Bueno, muy buenas tardes, lo que vamos a hacer nosotros en este video simplemente va a ser crear una zona segura en Acronix. Entonces, recordemos que para este video ya vimos en el anterior que era como montar los dos discos duros sobre la máquina virtual de VirtualBox. Entonces vamos a ir a administrar zona segura. En administrar zona segura vamos a trabajar sobre nuestro segundo disco. Le vamos a decir que por favor, cree la zona segura en este disco. Entonces, ¿qué va a pasar con esta zona segura cuando creemos la zona segura en este disco? Realmente lo que va a hacer el equipo va a ser simplemente crearnos una partición o seleccionarnos una partición. No, sí, realmente la palabra sería crear la partición. El crearía la partición del tamaño que nosotros le indiquemos. Para el caso yo voy a crear una partición de 23 GB. Entonces, ¿cómo seleccionamos el tamaño de esta partición? Depende la capacidad que necesitemos para hacer la copia de seguridad. Me explico, si mi archivo .tip, yo sé que al hacerlo voy a consumir aproximadamente 10 GB, pues no voy a crear una partición segura de 5 GB, sino al revés, voy a crear una por ahí de 8 GB. Recordemos que igual podemos incrementar ese tamaño, decrementar ese tamaño, depende cómo lo necesitemos. Bueno, entonces vamos a ir a siguiente y básicamente él me muestra dos cosas. Me muestra cómo tengo mi disco actualmente y cómo me quedaría. Entonces, en este caso me quedarían 76,18 GB en mi partición normal y me quedaría una partición de Acronix de 23 GB. Le digo, por favor, proceda con este proceso y simplemente él crea la partición y me va a decir, listo, la zona segura ya fue creada. Si yo voy y miro en mis discos, supongamos para remover, en este caso sería si yo quisiera eliminar la zona segura, voy a mirar y me dice que el disco uno tiene 76 GB y el disco dos, que es la partición de la zona segura, tiene una parte de 23 GB, listo. Chicos, hasta aquí el video, muchas gracias, Dios me los bendiga, bendiciones.